Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos, orejas, paca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Otra vez! Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos, orejas, paca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Y una vez más! Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos, orejas, paca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Me dijo anonche, lere, que si quería, lere, montaré en coche, lere, y yo le dije, lere, con gran salero, lere, no quiero coche, lere, que me mareo, lere, niña bonita, lere, si te mareas, lere, irás solita, lere, hasta tu aldea, lere. El nombre de Cupi, que seis letras tiene, la C, la U, la Q, la U, la I, la N, Cupi. El cocherito, lere, me dijo anonche, lere, que si quería, lere, montaré en coche, lere, y yo le dije, lere, con gran salero, lere, no quiero coche, lere, que me mareo, lere, niña bonita, lere, si te mareas, lere, irás solita, lere, hasta tu aldea, lere. ¡Gracias!